¡Suscríbete al canal! Bueno, es una apuesta esta película por la comedia de acción, algo que se hace poco en España. ¿Cómo valoras esto, que se haga este tipo de producciones? Pues lo valoro muy bien. A ver, siempre cualquier producción, sea del tipo que sea, hay que aplaudir el esfuerzo de sacarla adelante y de hacer una película, que es un esfuerzo muy grande. Comedia más, porque además yo creo que es un género que a los españoles se nos da muy bien. Y luego después de esta, pues añadirle la acción es algo que lo complica mucho, pero bueno. Yo creo que Cristóbal y Adolfo, que son los guionistas, que he tenido la suerte de trabajar con ellos, creo que son un par de cracks y si alguien la puede tirar adelante con nota, son ellos segurísimos. Bueno, si hubiese una producción también, Tres Bodas de Más, que son los mismos guionistas, son diferentes. Creo que sí, 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 son los mismos, también en promoción fantasma y en Spanish Movie, o sea que sí, sí, yo creo que ya tiene un recorrido amplio. Son películas comerciales, pero que tienen muchísima calidad, realmente es algo que se está apostando mucho por ellos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es algo que a veces igual en España nos ha faltado, que es una especie de separación sin sentido de calidad y comercialidad. Me parece que realmente todo el proceso de explicar una historia se dirige a un público que lo tiene que ver y lo tiene que disfrutar. Y si no es así o si te aburres en el cine, la cosa está mal. ¿Qué golpe de élite es su favorito? De los cinco que salen, ¿cuál es su favorito? Hombre, yo tengo especial querencia por los Mossos de Escuadra, porque me toca por mi tierra, pero bueno, vamos a ver lo que hacen porque pueden hacer bastantes barbaridades. Pues un saludo muy fuerte para WebMovies.